En un bote de vela Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela se me fue el compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En donde tú y yo solo podamos vivir Ay, en un bote de vela y al amar metido Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela se me fue el compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar Ay, 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 cosa buena En un bote de vela y al amar metido Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela se me fue el compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela y al amar metido Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela se me fue el compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En donde tú y yo solo podamos vivir Ay, en un bote de vela y al amar metido Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela se me fue el compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela y al amar metido Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela se me fue el compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar